No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me pones Ese acento que tienes Me entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Espégate, bien suéltate No enseño de frente todo lo que sientes Me huele a que no tiene nada de inocente Como te digo que no quiero dar amor Que si conmigo tengo que pasarme Tan ideal así, puedo quedarme aquí Espégate, bien a mí Espégate, bien a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Espégate, bien suéltate No te me vayas en la zona de volver Por eso Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si conmigo no nos entendemos No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Espégate, bien suéltate No te me vayas en la zona de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo